muy buenas a todos chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos de vuelta en el canal chicos bienvenidos a lo que quiere ser una de las mejores series que tengamos en el canal chicos presentó el top jugadas que vamos a tener esta vez no vamos a tener ningún clip pero simplemente os voy a ver una introducción para que podáis enviarme vuestros clips poder participar en esta serie es una serie muy buena que la hice en platos 3 la gracia es que tuve bastante apoyo pero decidí pagarla porque no tenia mucho tiempo una vez me he visto con fuerzas a volver a los bienes que me escribí espero que os encante la idea chicos la idea es muy pero que muy sencilla simplemente vosotros me enviéis vuestros clips yo los califico que son bien seré todo hello duties, hello duty 2, hello duty warfare 3 claro que me he grabado con capturadora los juegos y todos a poder ser a 720 todos podéis participar porque no hay ninguna excusa la verdad chicos es una idea que puede estar muy pero que es muy hola así que espero que participéis todos ya que además os podéis dar a aprobación al finos os voy a meter a enseñaros lo que viene siendo esto para poder participar metemos aquí a mi canal a comentarios para escribir más información verdad de que me haya confundido a más información quedamos aquí en viernes y aquí pues pondremos por ejemplo top jugadas en el título ponedme el nombre que por ejemplo subís el vídeo y ponga jugadas by alex my god para saber qué nombre decir cuando comente lo que no es el vídeo debajo ya pondréis el link que os han podido correr ponéis el link del vídeo y subís el vídeo en oculto chicos así que poquita cosa más espero que os encante esta serie participar gratis podéis daros a publicitar promocionar con unas partidazas y unas rachitas cread por favor y mucha sea muy dinámico lo que vienen siendo las jugadas se valorarán más las jugadas de competitivo pero poquita cosa más simplemente enviar clics de todos los juegos que tengáis de Call of Duty obviamente espero que os haya encantado y no olvidéis reventar el botón de likes suscribiros al canal si no lo estáis chicos un saludo nos vemos en la próxima y